La vida y el triste final de Michael Callan. Nacido en Filadelfia, en el seno de una familia judía. Michael Callan ya cantaba y bailaba cuando era adolescente. Y a los 15 años bailaba en clubes nocturnos locales. Comenzó su vida como Martin Harris Kaliniev, el 22 de noviembre de 1935. Un encantador, chico de cabello oscuro, estaba tomando lecciones de canto y baile a los 11 años. Con la intención de convertirse en el próximo Gene Kelly. Tenía un buen aspecto oscuro, sonriente y osco. Y la arrogancia confiada que encajaba con la era rebelde de los años 50 de James Dean. Comenzó su carrera profesional como cómico y bailarín en clubes nocturnos de Filadelfia. Mientras se anunciaba a sí mismo como Mikey Kaling. Eventualmente, entretuvo en lugares tan populares como el Copacabana y en las salas de exhibición de Las Vegas. Su mudanza a Nueva York fue una suave elección. Con un papel de baile en su primer espectáculo de Broadway, The Boyfriend de 1954. Protagonizado por Julie Andrews. Le siguió otro musical, Catch a Star de 1955. Esto, a su vez, lo llevó a su mayor éxito de todos. El papel de Riff en la producción original de Nueva York, The West Side Story, de 1957. Mientras que el espectáculo convirtió a sus protagonistas, Carol Lawrence y Larry Kurt, en estrellas de teatro virtual, Michael, por otro lado, atrajo el interés de Columbia Pictures. Su carrera cinematográfica comenzó de manera bastante atractiva. No como cantante o bailarín, sino como protagonista dramático. Columbia lo colocó en dos películas bastante fuertes, con la esperanza de promover y desarrollar su evidente promesa de ídolo adolescente. La primera película fue una telenovela del oeste en apoyo de Gary Cooper y Rita Hayworth. En They Came to Cordura, de 1959, Michael coprotagonizó esta película junto a otro dreamboat masculino, Tab Canter. Su segunda película fue un papel protagonista de nivel B en The Flying Fountains, de 1959, en la que interpretó a un Romeo de circo, cuyos cabriolas bajo la gran carpa aceleran la melodramática historia. Este papel prácticamente marcó la pauta de lo que, más o menos, se convertiría en su imagen en la pantalla. Un notorio mujeriego y encantador, aunque a veces, un oportunista sin carácter. Su encantadora coprotagonista en la película, Abby Norlund, fue coronada anteriormente como Miss Dinamarca, en el año 1958. Esta película fue la única, ya que abandonó abruptamente sus aspiraciones de joven cuando se casó con el cantante James Darren y formó una gran familia. Una de las mayores decepciones de Michael durante este tiempo fue perder el papel de Riff en la versión cinematográfica de West Side Story en 1961, debido a restricciones contractuales con Columbia. Ruth Tamblyn recibió los honores y la gloria. Sin embargo, continuó acumulando coprotagonistas inexpertos y problemáticos en películas orientadas a la juventud, junto con los recién llegados más encantadores de Hollywood, incluido Tuesday World en Porque son jóvenes, de 1960, Dolores Dorn, en 13 West Street, de 1962, y Deborah Walley, tanto en Jip Jail Goes Hawaiian, de 1961, como en Bombo Jazz, de 1962. En The Interns, de 1962, continuó perpetuando su hábil imagen como un médico residente itinerante que hacía malabarismos con las hermosas Anne Held y Catherine Barr para sus propios fines egoístas. En una especie de secuela de New Interns, de 1964, hizo sus movimientos habituales en Barbara Eden, I Dream of Jean, de 1965, y Dawn Wells, Mary Ann, en Gilligan Island, de 1964. Aunque logró mostrar sus habilidades de baile en Pepe, de 1960, y en la película Jidjet, mencionada anteriormente, Michael nunca aprovechó esa faceta. La era de las películas musicales estaba en retroceso en ese momento y se centró por completo en la actuación. formó parte del elenco internacional de la epopeya bélica de Victors, de 1963, y fue el miembro abandonado más guapo de la aventura fantástica de Jules Verne, Mysterious Island, de 1961, de fabricación británica. Curiosamente, sus últimas películas destacadas fueron en comedias, junto a Jane Fonda, en el despreocupado western de culto Cat Ballou, de 1965, y con Lionel Jeffries, que roba escenas en la sátira británica Debes estar bromeando, de 1965. Quizás sus personajes eran demasiado antipáticos para su propio bien. Por alguna razón, Michael nunca logró alcanzar el estrellado cinematográfico de Chico Malo, para el que parecía estar preparado. A finales de los años 60, encontró un lugar más adecuado para su talento, las comedias de televisión. Sus personajes persiguiendo faldas parecían tener más atractivo cuando se jugaban a la ligera para hacer reír. Su mejor oportunidad llegó en forma de esposa ocasional en 1966. Padre de dos hijas de su primer matrimonio, se le ha dejado entrever solo aquí y allá, desde mediados de los 90. los créditos cinematográficos recientes incluyen Stack on You de 2003 y The Still Life del 2006. También ha sido visto ocasionalmente en varias firmas y convenciones. si bien, tal vez no alcanzó la altura de las alturas esperadas, Michael alcanzó una meseta enviadiable y merece una gran atención por sus excelentes contribuciones al cine y la televisión de los años 60 y los 70. Muchas gracias por escuchar la historia de vida de Michael Callan. Os deseamos buena suerte y nos vemos en los próximos vídeos. Hasta pronto.